Parece ser que la intervención del señor gobernador va a permitir que esto no suceda, esperemos que así sea. Detectan vales de gasolina falsos emitidos por el gobierno de Tamaulipas, la pérdida ascendería a casi 100 mil pesos por la expedición de 10 mil litros de combustible. Para evitar otro fraude, adicionan candados a los nuevos cupones canjeables por combustible. El líder del PRD en Tamaulipas, Jorge Mario Sosapol, responsabiliza a su par en el PRI, Ricardo Gamundi, del fraude electoral en el municipio de Río Bravo. Obviamente que hay una presión del gobierno, de la gente, de los funcionarios, el gobierno en este caso Gamundi, como hemos dicho claramente, que haya podido presionar, haya influido en el municipio de Río Bravo, en los procesos, en las entes que estaban... Porque no es nada más con la directura estatal. Aquí el problema esencial no es el IATAM de Victoria, del Estado. El problema esencial es el Consejo Municipal Electoral de Río Bravo. Porque las actas que manejó y aceptó son las que el mismo IATAM no está aceptando. La dirigencia estatal del PRI enmudeció ante el presagio de que sean despojados del triunfo obtenido en el ayuntamiento de Río Bravo y restituyan el triunfo al candidato del PAN, Diego Guajardo Anzaldúa. Por fin la Secretaría General de Gobierno desactivó la ola de protestas del movimiento Antorcha Campesina, luego de que líderes de esta organización logran abrir negociaciones para resolver viejas demandas sociales. En el caso de que se incumpla fuimos muy precisos porque a ustedes les consta que han sido reiterados los llamados. Estamos nosotros en esa actitud. Parece ser que la intervención del señor gobernador va a permitir que esto no suceda. Esperemos que se sea. De no ser así, pues nosotros en el momento en que se incumpla estaremos movilizándonos porque ya fue un buen tiempo el que estuvimos tratando de lograr. En el norte de Tamaulipas forman colectas de apoyo a migrantes deportados por nuestra frontera para apoyarlos y que regresen seguros a sus ciudades de origen. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.